Gracias. Compañeras y compañeros diputados, una muestra más de la arbitrariedad y voluntarismo de este gobierno es la iniciativa enviada por el presidente para eliminar la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, otro organismo descentralizado a desaparecer como parte de la estrategia de debilitamiento institucional con el mismo patrón de siempre. Lo acusa de corrupto e inservible y se procede a desaparecer todo aquello que representa un contrapeso a su gobierno, dejando sin independencia editorial el ejercicio del derecho a la información en materia de noticias al Estado Mexicano. En el caso de Notimex, una agencia con más de 50 años de historia le costó a esta administración cuatro años para destruirla bajo la dirección de San Juana Martínez Montemayor, que empezó con los casos de censura editorial, después con 240 despidos injustificados, 58 juicios laborales, la falta de transparencia que le llevó a estallar la huelga en el 2020, vigente hasta el día de hoy, convirtiéndose en la huelga más larga de periodistas en el mundo y que desde esa fecha dejó de producir noticias. No obstante, ha ejercido un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos a pesar de esta huelga. Con este dictamen, lo que se pretende es acertar un golpe final a esta agencia mediante su extinción, sin atender la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hoy simplemente quieren que el instituto para devolver al pueblo lo robado sea el responsable de liquidar a Notimex y se faculta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para emitir las bases de liquidación sin establecer al menos qué aspectos deberá contener, vulnerando las relaciones colectivas de trabajo y el derecho de acceso a la información que el Estado tiene obligación de garantizar a todos los mexicanos. Es una evidente contradicción. El dictamen señala que el acceso a la información es un derecho fundamental y que se requiere que el Estado garantice un esquema neutro, veraz y sin fines políticos, sin parcial. Sin embargo, que Notimex ha dejado de cumplir su objetivo y función, ya que la sociedad dispone de tecnologías con las redes sociales para informarse y ahora el traslado es a la población, una responsabilidad que por norma constitucional corresponde al Estado, el cual no puede renunciar. Y si bien con el uso del Internet acudimos a obtener información en nuestro país, hay una población de 25 millones que no tiene acceso a él. Además, no toda la información que circula en redes sociales es veraz, mucha es falsa. Hay que destacar que en este dictamen no se establece una dependencia que vaya a suplir la función de garantizar el derecho a la información conforme a los principios constitucionales. En forma lamentable, el presidente declaró que no se requiere una agencia pública de noticias toda vez que se tiene en las mallaneras un ejercicio arbitrario y tendencioso, así lo señalamos, minimizando la labor de periodistas y confundiendo lo que es una función profesional con una estrategia de comunicación para desacreditar a los opositores al gobierno y llena de información terciversada o falsa. La desaparición de Notimex no sólo afecta a los profesionales de la comunicación, sino que priva a la ciudadanía de una fuente confiable. Desde la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, defendemos los derechos laborales de los trabajadores, la transparencia, la legalidad, la libertad de expresión y el acceso a la información objetiva, veraz y oportuna para todos los mexicanos. Se puede renovar e innovar, pero no destruir y desaparecer. Lo que se pretende aquí es tapar los montos asignados a Notimex para luego poder cubrir con una nueva falsa agencia de noticias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada María Teresa Rosabra Ochoa, México.